A mí lo que me provoca es no pararme más nunca, ni moverme aquí en la nuca, ni la cabeza tampoco, casi que me vuelvo loco y aquí mismo se los dejo para todos los presentes. Aquí está Caballo Viejo. Fotografías, pinturas, retratos, discos y objetos personales del querido Tío Simón sirvieron para recrear la más completa colección de artículos de este insigne venezolano que llevó el nombre del país a los confines del planeta. Por eso, el alcalde Gerardo Blight inauguró en el edificio sede de la Alcaldía de Baruta la exposición Simón Díaz Raíz de la Venezolanidad, un merecido homenaje de parte de la Asociación Venezolana de Intérpretes y Productores de Fonogramas a Vino. Cuando nos hicieron el contacto y nos propusieron traer la biografía de Simón en gráficas para exponerla en Baruta, no dudamos ni un minuto. Primero, nos une un inmenso lazo de amistad con la familia Díaz, que se ha venido acrecentando con los años. Esta muestra pretende recoger en toda su esencia todas las facetas que como artista ha tenido Simón, como actor, como compositor, como cantante, como retratista, como autorero, como actor de teatro, porque ha llenado todas las facetas del arte. Y sin lugar a dudas eso hizo que se convirtiera en una de las personalidades de los 100 personajes más importantes del siglo XX y creo que aún en el siglo XXI sigue trascendiendo su obra. Para Betty de Díaz, esposa del talentoso cantautor, esta es la única manera de devolverle el amor a quien entregó su vida a la cultura y la defensa de nuestras tradiciones. Esto nos hace cada día más felices porque, como dije ahora, esa era su meta, toda la vida lo dijo. Mi meta no es el dinero, mi meta es ganarme el respeto y el cariño de mi pueblo, a quien tanto amo. O sea, yo veo que es una realización de él, lo que él quiso es esto, esto que le están haciendo ahora, que lo agradecemos profundamente. Esta es la primera vez que Simón Díaz, raíz de la venezolanidad, trasciende las instalaciones de Avimpro, donde fue inaugurada el año pasado y que en esta oportunidad presenta fotos de su infancia, pasando por la famosa imagen con el gramio honorífico que recibió en el año 2008. Muy linda, muy completa y muy de Tío Simón. La vi y me encantó porque en realidad no había visto todo lo que hizo Tío Simón. Y me parece en verdad que se lo merece, se lo merece mucho hacer esta exposición para que todos los venezolanos lo recordemos siempre. Yo siempre he sido una gran admiradora, tuve el gusto de conocerlo a él personalmente en un acto que fue del Rotary, donde hubo una rifa. Tuve la suerte de ganármela y él con un sentido del humor y qué belleza, me entregó la testa que yo me había ganado. Tengo muy buenos recuerdos de él. Jesús Colmenares, quien también fue curador de la muestra, agradeció el apoyo del alcalde Blyde, quien se comprometió a llevar la exposición a diversos escenarios del municipio. Porque le sobra la edad, caballo viejo no puede perder la flor que le da. Porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Esa es... Baruta, avanza contigo.